Como diputados y senadores queremos compartir la aflicción, el pesar y el luto que sentimos los bolivianos de todo el país por las muertes que han habido en las últimas 72 horas en el conflicto entre los mineros y el gobierno. Creemos que hoy es el momento de la responsabilidad, de la serenidad y de la prudencia. Exhortamos al gobierno a que abra los espacios de diálogo para que se eviten nuevas confrontaciones, para que se eviten nuevas heridas, nuevas pérdidas de vidas humanas. Queremos expresar nuestra solidaridad con la familia del viceministro Llanes, con las familias de los mineros fallecidos, con las familias de los policías heridos y expresar nuestra preocupación por la situación de aquellos dos policías secuestrados que esperamos sean liberados lo más pronto posible. No es el momento hoy de hacer un debate político. No es el momento de repartir culpas o de exacerbar los ánimos buscando confrontar a unos sectores contra otros. De nuestra parte, solo este mensaje de llamado al diálogo, a la serenidad y a la pacificación y en la cual el gobierno, que son las autoridades llamadas por ley a mantener la paz en el país, pueda actuar con la mayor cautela, prudencia y responsabilidad para evitar nuevas confrontaciones, nuevos hechos de violencia y nuevas heridas y muertes en la familia boliviana.